Voy a irme con Cultura Libre y cuando regrese a Cultura Libre voy a estar conversando directamente con un funcionario de la Organización Internacional para las Migraciones, es ONU Migración, con José Gastelbondo, voy a conversar con él sobre el trabajo que están realizando, es importante en esta pandemia también analizar ese contexto de los migrantes, pero antes, Cultura Libre con Mitri Jiménez. Hola amigos de Cultura Libre, mi nombre es Mitri Jiménez y nos encontramos nuevamente en este espacio cultural que se transmite a través del programa La Cosa Como Es, de Dick Febles. En este día conversaremos acerca de una librería que ya tiene 28 años en Santo Domingo. Nos referimos a Cuesta Libros. Con nosotros está su vicepresidente, Hans Cuen. Bienvenido Cuen a Cultura Libre, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, Mitri. Muchas gracias por estar aquí. En esta ocasión queremos hablar acerca de la librería Cuesta por ser un centro prácticamente de la cultura en Santo Domingo y Santiago, en este año arriba a su 28 aniversario. ¿Cuál es la clave de librería Cuesta para arribar a tantos años como un referente en la cultura dominicana y en la literatura dominicana? La clave son gente como tú, Mitri, que van allá a comprar sus libros y llevan 28 años comprándolos y 28 años sea exigente, le pediendo cada vez más cosas y eso nos ayuda a cada vez crecer más y hacer más cosas, buscar más libros, buscar los libros donde sea para que ustedes lo tengan. La cafetería, o sea, también se da como un centro, un espacio para las reuniones, no solamente de los políticos y de los intelectuales, también de la gente común. Sí, la cafetería, pues, tú sabes que los libros, léanlo, es muy bueno, pero es mejor hablar sobre ellos. Tú sabes que eso también invita mucho a decir que ese libro es mejor, ese libro es peor. Y eso pasa mucho en la cafetería. Muchas veces hasta entre tres y cuatro mesas se comienzan libros y esa pasión sale entonces. Sale de la gente y la gente comienza a decirte, no, 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 pero tienes que leerte esto y aquello y todo eso. Debe ser que se sienten como más cómodos, más tranquilos, quizás más en su casa y es más fácil de hablar. ¿Y cuántos libros se están vendiendo actualmente en la librería? Si tú supieras, nosotros pensábamos que todo ese tema ahora nos iba a impactar mucho más. Todavía no ha impactado tan fuerte, gracias a Dios. La gente va, nosotros teníamos la ventaja que, aunque estábamos cerrados, podíamos vender por la página web y ayudar a la gente que los libros en vez de que tengan que ir a la librería, pues nosotros lo podemos llevar a la casa de forma segura. Y eso nos ayudó también bastante. ¿Y cuáles son los libros más vendidos durante esta cuarentena? En estos días, la gente pide muchos, vamos a decir, los clásicos de siempre o los libros que tú sabes que debes leerlo en algún momento. Y eso es lógico porque si tú tienes, vamos a decir, un mes libre en tu casa, pues tú aprovechas a leerte, por decirte, 1984. Se ha vendido mucho en estos días. Y es porque sabemos que hay mucha gente que dice, bueno, es el momento. Yo tengo por primera vez, quizás en 10 años, un mes tranquilo, déjame leer ese libro. Entonces ha sido muy enfocado en, vamos a decir, en esos clásicos de siempre. En los 28 años que tiene librería Cuesta, ¿ustedes han notado si ha aumentado o disminuido la cantidad de lectores? Mira, nosotros hemos aumentado y hemos aumentado, vamos a decir, por dos días. Hemos aumentado en las librerías. Lo que es también muy importante ahí, que es que el público cambia. Por ejemplo, en los últimos años se nota que hay una nueva generación que va mucho a cuesta, que es muy importante porque tiene que haber esa renovación y ese interés tiene que volver a nacer, vamos a decir, en los jóvenes. Y eso sí lo estamos notando. Y por la segunda vía hemos logrado un poco, a través de la empresa, a través de los jumbos, a través de los supermercados nacionales, de tener libros en muchos sitios que antes no había. Y pues, obviamente ahí la gente también aprovecha. Porque, por decirte, en La Vega no tenemos una librería, pero, por ejemplo, está un jumbo que tiene esos libros. Y eso permite, pues, obviamente a la gente tener más fácil acceso. Y sabes que en eso de los libros todavía hoy en día es que la gente tiene que encontrarse con ellos. Porque tú podías pedir, como decía, a España o a Amazon los libros, pero la gente no lo hace porque es un tema que tú necesitas ir a verlo, tocarlo, encontrarte con ellos. Y eso, entonces, te ayuda como decidir. Y con eso hemos logrado, está mucho más sitio que antes no estábamos. Y con esa inclinación de los jóvenes hacia los medios digitales, ¿qué está haciendo librería Cuesta para poder atraerlos? Mira, el tema de lo digital está ahí. Lo que pasa es, es un tema complejo, más en el mercado español. O alguna condición que tienen las editoras con ciertas plataformas que manejan ese contenido y todo eso. Nosotros tenemos años observando eso. Lo que pasa es, tú tienes que tratar de hacer algo que es, vamos a decir, sostenible. Algo que tú puedas hacer que te funcione a ti, que te funcione al lector. Y hasta ahora no hemos encontrado, vamos a decir, una plataforma que sea así sostenible. Pero eso no cambia, que eso está ahí. Y yo no tengo ningún problema con eso. Por decirte, si tú compras un Kindle, tú puedes bajar todas esas aplicaciones que tiene Amazon. Y a mí me ayuda, porque al final lo que yo quiero es que tú leas. Eso es lo más importante para mí. Ahí hay también una cosa curiosa, que mucha gente le ve como mucha importancia al libro digital. Pero el libro digital, antes de esta pandemia, estaba un poco en crisis. Porque tenía años bajando y cayendo en ventas. Porque todavía mucha, la gran mayoría prefiere el papel. Prefiere el libro y todo eso. Y hay un segmento, por ejemplo, el libro infantil. Tú quieres leer un libro ilustrado con tu hijo. Hacerlo en versión digital es muy cuesta arriba, es difícil. Entonces, los mismos niños les gusta tocar las páginas, ver los colores. Los colores, aunque tú tengas un equipo muy bueno, no son iguales. Entonces, lo físico a los de la computadora. Entonces, antes de la crisis, el libro digital realmente estaba un poco, vamos a decir, en crisis. Porque estaba estancando o hasta bajando de venta. Obviamente, ahora con la crisis, por lo menos a nivel internacional, ha subido bastante. O por eso mismo, porque si no puedes salir a comprar los libros, pues tienes que buscar otro. Pero yo creo que al final lo importante es el físico, no tanto el digital. Y hablando de niños, ustedes tienen su espacio también para los más pequeños. Sí. Y lecturas también. Así es, así es. Tenemos espacio bien grande y siempre tratamos de impulsar bastante la lectura para los niños y con los niños. Entonces, creo que ahí hay muchas cosas y creo que en estos dos meses, muchos padres se dieron cuenta lo bonito que es estar con sus hijos leyendo en conjunto o leyendo en voz alta a ellos. Eso, eso no tiene precio, eso tiene un valor inmenso y es una cosa que tus hijos, tú haces eso con un niño de 5, 6, 7, 8, 9 años, pues está seguro cuando tenga 40, 45 todavía se recuerda eso. Es un momento muy emocional, muy social y uno mucho la familia y la casa. Y pues ese área para nosotros es vital. La mayoría de los escritores y los lectores también que yo he entrevistado, he tenido la oportunidad de conversar con ellos, siempre dicen que tienen una influencia en su hogar. En tu caso, ¿cuál fue? En mi caso, en mi hogar también. Mi casa, mi papá era profesor de música y mi mamá era ama de casa, pero una, a su vez, artista. Hacía pinturas y cosas así. Y te digo, en mi casa no había paredes, había libreros. Y los libreros, como uno sospecha de doble fila, significa una fila adelante, una fila atrás, libros encima, por debajo, libros por todos lados. Era siempre un poco pesado, porque nosotros nos mudamos, yo creo, como familia, como cinco o seis veces. Y solamente en pensar, en empacar todos esos libros, bajar todos esos libros, la escalera, montarlo en el camión, llevarlo al otro sitio y volver a ponerlo. Eso solamente ya asustaba. Así que en mi casa, igual, la influencia del libro era muy fuerte. ¿Y cuántos años tiene ya Cuen en Cuesta Libros? Yo, todavía cumplí en, creo, 22 años ya casi. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de la experiencia de trabajar en Cuesta Libros? Lo más bonito de eso es realmente lograr recomendar un libro a una persona y esa persona vuelva a las dos semanas a darte la gracia. Que eso fue una excelente opción que le encantó, que le gustó, que le recomiende otro. Eso, eso obviamente no tiene precio, como dicen aquí. ¿Y por qué usted considera que la cultura debería de ser libre? Y realmente, es muy triste que tú te pases toda la vida en este planeta y no tengas acceso al teatro, al cine, al libro, a la pintura. Eso no debe ser. Y por eso yo entiendo que debe ser libre, en todo su momento. Bueno, muchísimas gracias, Cuen. A todos, en siempre, amiguita. Amigos de Cultura Libre, esto ha sido todo por el momento. Nos veremos en una nueva entrega. Mitri Jiménez estuvo con ustedes. Bueno, gracias a Mitri Jiménez. Me voy a la pausa, regreso de una vez. Vamos a hablar de migrantes, de migraciones, de qué pasa frente a la pandemia, específicamente a República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.